Intriga todo esto, ¿no? La verdad es que el viernes vamos al cine. No, igual vamos antes. ¿Antes? Sí, porque, a ver, tengo una sorpresa para ti. No me digas. He tenido la mitad de la película aquí. Liggy, Flor, Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Enhorabuena. Estás hablando con ellos. Igual nos hemos ganado un hueco ahí en la previa. Igual nos interpretan aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, bien nerviositos, a punto de estrenar la celí el viernes, así que... Oye, es que eso, pera, prima. Los nervios deben estar ahí candentes. Sí, lo que pasa es que como tengo canas, hay una parte en la que ya... En realidad tenemos la teoría que se las tiñe. No, es tú. Dijo, estreno peli, tío, me parecen dos plumis. Tío, está buscando el Lady Grecia en 2000 este, pero para... O sea, que para ganar empaques se ponen las canitas, ¿no? Claro, hombre, llevas años ya, lo de segunda unidad, varios cortos... O sea, no es que haya llegado al mundo del cine ayer y dijera, voy a hacer una película, ¿no? Un proyecto largo, una cosa con... Se presupone que el director novel no es como que dices, va, este chaval, que tanto es 30, no es mi caso. Ya. Igual podrías haber recurrido a la inversa, al Jazz for Men y parecer un pipiolillo. Sí, pero me parece que me hace falta algo más. ¿Te imaginas qué violeta habría sido rodar contigo así, con todas las canas, pero que aparecieras en el estreno el jueves, como todo teñido, ¿no? A punto. Yo creo que deberías, todo eso también. Todavía estáis a tiempo, ¿eh?, de llegar así el viernes. ¿Qué me tengo que...? De llegar tú, bueno. Me tengo que teñir la barba también. Sí, yo, Berlusconi, ese rollo. Sí, yo, Berlusconi.